Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este programa Convocación de Servicio Público, que cada día, y a pesar de la que está cayendo, intenta ponérselo un poquito más fácil a los trabajadores. Tanto a los que buscan empleo, buenos días, como a los que quieren resolver alguna duda. Y hoy, entre otras muchas cosas, les vamos a presentar más de 200 oportunidades de empleo. También vamos a saber qué requisitos debemos cumplir para percibir un subsidio o la prestación por desempleo. Bueno, pues lo primero de todo, vemos el sumario y después se lo contamos. Para lo de siempre, señores, para concienciar a la sociedad y en especial a las empresas de la necesidad de modificar nuestros horarios laborales para facilitar la conciliación, la igualdad y mejorar la productividad. Pero vamos a saber cuánto tiempo de media pasamos los europeos en nuestros empleos en 2012. 40,4 horas por semana. ¿Y los españoles? Bueno, pues un poquito menos, 40,2 horas, o lo que es lo mismo, 12 minutos menos que la media. Vamos con los que más curraron, los suecos, que hicieron 39 horas y 54 minutos a la semana, seguidos de cerca por franceses y holandeses con algo más de 39. Y los que menos tiempo pasaron el trabajo, los italianos, 38 horas y 42 minutos. Al margen de nacionalidades, el estudio también revela quiénes trabajaron más por semana, si los hombres o las mujeres. Y los españoles, los, una hora y media más que las españolas. El premio de la jornada más igualitaria se lo llevó Suecia y los nórdicos, con una diferencia de tan solo 12 minutos entre sexos. Resumiendo que el problema que tenemos en España no es la cantidad de horas que trabajamos, porque estamos en la media europea, sino el horario tan poco flexible que tenemos. Y hablando de horarios, vamos ya con el empleo que se nos hace tarde. Estas son las primeras ofertas de la mañana. Hoy vamos a conocer a algunos agricultores y ganaderos que se han reinventado para adaptarse al mercado y a otros que defienden los métodos tradicionales. Aquí hay trabajo. Ayudas para universitarios canarios, prácticas para adquirir experiencia profesional y becas para titulados en paro que quieran asistir a los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz. Estos son los programas de becas que os hemos seleccionado para hoy. Y aquí van los detalles para que no se os escapen. Uno de los objetivos de este programa es echar una mano a todos aquellos que tienen alguna duda sobre sus derechos y deberes como trabajadores. Y esa mano es posible gracias a la colaboración de los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal, como Gloria Escudero, que está hoy aquí con nosotros. Gloria, buenos días. Bueno, espero que tenemos una llamada de Óscar. Cuando me dieron trabajo me pasaron a la Seguridad Social. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Gloria, ¿de acuerdo? Hola, Óscar. Me llamaron para trabajar y llevaba nueve meses trabajando. O sea, que después de esa prestación has cotizado nueve meses. Y estando en esa situación caes en baja médica, en la cual todavía te encuentras, ¿verdad? Sí, hasta el 1 de diciembre. Vale, hasta el 1 de diciembre. O sea, ¿me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Entonces, ¿lo que es la prestación? Gracias. Nada, gracias a ti que te recuperes del todo y que encuentres trabajo rapidito, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a una consulta que nos ha llegado desde Sevilla. Nos la ha mandado Diego. Nos cuenta que su mujer tiene 52 años. Después de haber cobrado la prestación por desempleo, ha trabajado ocho meses a tiempo parcial. Y si la despiden, nos pregunta, ¿tendría derecho a paro por estos ocho meses trabajados? De no ser así, ¿podría acceder a algún otro tipo de ayuda, aunque no tenga cargas familiares? Bueno, en este caso, consuelo decirle que por ocho meses de prestación no es el tope que se necesita, lo mínimo que se necesita para acceder al 50%. El subsidio será el 50%. Pero he entendido que ha agotado una prestación por desempleo. Sí, prestación por desempleo. Ha trabajado ocho meses. Pues que vaya a su oficina, porque dependiendo de los plazos puede haber una compra. Rapidísimamente, un minuto para resolver la consulta que nos ha mandado Consuelo. Desde Alcoy, en Alicante, tiene 51 años y ha cotizado 36 en el régimen general. Lleva dos años en paro y acaba de finalizar su prestación por desempleo. Tiene una hija de 22 años estudiando y su marido nos cobra, no sé si brutos o netos, 1.350 euros mensuales. Nos pregunta si podría acceder a alguna ayuda o subsidio. Bueno, hilando un poquito también con la anterior. Es una persona con 51 años, ¿qué hago? Que seguro que está muy tranquila con la respuesta que le has dado. Muchísimas gracias, Gloria. Nos lo ha explicado fenomenal y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Ayudantes de cocina para trabajar en Barcelona. Esa es la oferta que más interés está despertando entre ustedes cuando son las 10-5, 9-5 en Canarias. Y el 900-400-700 es el teléfono en el que pueden consultar gratis las condiciones tanto de esta como de todas las oportunidades que les hemos presentado hoy. También para esteticistas, para mecánicos, carniceros, profesores de inglés, pues en www.rtv.es barra aquí hay trabajo. Facilísimo. Y nos vamos ya. Síganos en Facebook y en Twitter, ¿eh? Nos vemos el lunes porque el lunes, como siempre, aquí habrá trabajo. Pues fin de semana, adiós.